Hola Eduardo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Estamos aquí en la Avenida de Mayo porque la Asociación de Amigos de la Avenida de Mayo, organizada por el Episcopado de la Ciudad de Buenos Aires, convocaron a recorrer el tradicional vía cruz. Ahora estamos en el tránsito de la segunda a la tercera estación. Y se van pasando en cada una de las estaciones esta cruz de 110 kilos que está en la catedral. Es una cruz italiana que hace unos 60 años está en nuestro país. Y el propio entonces Cardenal Bergoglio había pedido que quedara aquí en nuestra catedral. Centenares de personas han llegado hasta la Avenida de Mayo y Bernardo Yrigoyen y muy despacio van caminando en contramano por la Avenida de Mayo hasta llegar a la catedral. Después de pasar obviamente las dos estaciones del Vía Crucis. Y allí frente a la catedral se va a oficiar una misa. ¿Qué estamos viendo, Padre? ¿Qué estamos viendo esto que está sucediendo aquí en plena Ciudad de Buenos Aires en la Avenida de Mayo? Es como decía Luis lo que hizo el Papa hoy, recrear ese camino de la Vía Dolorosa, cada una de las estaciones, 14 estaciones, donde se va recordando cada uno de los pasos que vivió Jesús. Por eso me parece importante también lo que hizo el Papa, lo que hacen los Papas cada Viernes Santo. Tomar el Coliseo, allí se recrea este momento del dolor. En los primeros tiempos de la cristiandad, Edu, solo el Vía Crucis se reproducía, se recreaba en Jerusalén, en su lugar original. Pero como los peregrinos no podían ir a Jerusalén, y había muchísimo, el cristianismo se expandió por todo el mundo, el Papa Inocencio XI, decimos primero, autorizó a que se recrearan Vía Crucis en diferentes lugares. Entonces, por eso hay Vía Crucis en todas partes ahora. Exacto. Pero pretenden recrear el camino que realizó Jesús en cada lugar. Lo interesante de este año es que lo escribieron 15 jóvenes de una escuela pública italiana, dirigidos por un profesor. Los jóvenes escribieron las estaciones de Vía Crucis, lo que el Papa leyó. Lo que el Papa leyó. ¿Tenemos algún tramo del Papa, Patricio? Bueno, ¿lo tenemos? Dale, pongámoslo. Y ya volvemos a ese móvil ahí en Avenida de Mayo. Mostremos el Vía Crucis del Papa Francisco. La vergogna de haber elegido Barrabá y no te el poder, y no te la valencia, y no te el Dios de Naro, y no te la mundanidad y no la eternidad. La vergogna por haberte tentado con la boca y con el corazón. Cada vez que nos entramos en una prueba, si tú eres el Mesías salvo, tú eres el Mesías. La vergogna por que tantas personas, y no te la valencia para tantas personas. Algunos de tus ministros se han dejado engañar. Ah, de sus ministros, de los sacerdotes que se han dejado engañar. Perdiendo la loro dignidad. Perdiendo su dignidad. Retó muchísimo al clero hoy. Por la ambición y la maragloria. Por la ambición y la maragloria. Están dejando a los jóvenes un mundo fraturado. Están dejando a los jóvenes un mundo fraturado. A los pequeños o a los jóvenes, a los enfermos, son marginados. Padre Manolo, es muy impresionante lo que se hace en Roma, ¿no? Sí. Vivir ese momento con el Papa. Yo viví seis años en Roma y fui en varias ocasiones a participar del Via Crucis. ¿Con qué papas? Con el Papa Juan Pablo II. Todos con el Papa Juan Pablo II. San Juan Pablo II. ¿Y? Y realmente era muy impactante porque todos los papas viven un gran recogimiento, pero este hombre era un hombre que miraba mucho para adentro. ¿El polaco? Sí, hacía todo el camino con los ojos cerrados. Y bueno, él había sufrido también todo el tema del régimen comunista, así que sabía lo que era la experiencia de la persecución, del dolor, del sufrimiento, ¿no? Y también creo que es importante porque en ese momento de la cruz, Jesús pregunta, Padre, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese por qué del dolor. Pero no es un cuestionamiento hacia Dios. No es un reproche. No, porque en hebreo dice la ma. La ma es, ¿qué quieres con esto para el futuro? ¿Qué quieres hacer con mi dolor para el mañana? Y yo creo que presentar hoy, Viernes Santo, los porqués del hombre es muy importante. Primo Levi, un judío italiano, que vivió en los campos de concentración, dice que un día estaba en el campo de concentración y él preguntó, en un pobre alemán, dice que había tenido que aprenderlo allí en el campo de concentración, Barúm, ¿por qué tengo que sufrir? Y el guardia le dijo, here is kind Barúm. Aquí no hay ningún porqué. Y donde no hay un porqué, hay muerte. Donde no hay un porqué, no hay una salida, no hay un escape, no hay esperanza. Y Jesús pregunta por qué, y creo que en este Viernes Santo se resumen todos los porqués del que está sufriendo. Manolo, la agonía que comenzó a las nueve de la mañana, en el momento en el cual fue crucificado, terminó a las tres de la tarde cuando murió. Exacto. Fue una larga y penosísima agonía. Qué barro. Al punto tal que dice que Cristo sintió incluso el abandono del cosmos, porque se hizo de noche. Claro. Hubo un gran temblor en toda la tierra. A las dos de la tarde se hizo de noche. Y se partió el velo del templo y la roca. Está, esa roca. Está, está. Viste, cuando vas a Tierra Santa y visitas el lugar donde estuvo la cruz, allí está la roca partida. La fisura en la roca. Padre, Edu, un dato informativo que es importante, en este Vía Cruz y en particular lo acompañaron al Papa, cerca de 20.000 personas, pero las medidas de seguridad fueron excepcionales. Estaban en alerta rojo por un ataque de helices, ¿no? Exactamente, tuvieron que pasar todos esos 20.000 por detectores de metales, por chequeos y estaba... Las bocas de subte cerradas. Y ahí, frente al coliseo, tenés una boca de subte. Y absolutamente protegido todo, como hemos hablado varias veces, por el ejército italiano, casi en actitud de guerra. O sea, el Papa custodiado por el ejército italiano, como si fuera defendiéndolo de un ataque, porque el ataque era casi inminente.